Si eres fotogénica, me te invito a mi pasarela, gata pan y dosa. Si eres fotogénica, me te invito a mi pasarela, gata pan y dosa. Me invito a mi pasarela, damisela, mela, te la voy de espera. Bajo la luna llena, a la orilla de la playa, sin ropa, sin toalla. Modelador me acapella, te quiero y espero que lo que quiero se me entero. Luego el perro callejero, el jardín, el pidero. ¿Qué espera? Dale más bambón y el tijero, antes que caiga un nuevo acero. Si tú quieres yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te dé. Mami dime que tú quieres, yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te dé. Dime que tú quieres, yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te dé. Mami dime que tú quieres, yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te dé. En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, y tú solita, ¿quién lo diría? En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, y aquí solo, mira que ironía. En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, y tú solita, ¿quién lo diría? Tengo mi cama vacía, ya se pasa noche y de día, esperando que seas mía. Si eres fotogénica, me invito a mi pasarla, ya, 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 ya. Y gozar, mil placeres voy a hacerte sentir, mil aventuras te haré yo vivir, tus fantasías me verás cumplir, si conmigo tú te atreves de mí. Si tú quieres yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te dé, mami dime que tú quieres yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te dé. En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, tú solita, ¿quién lo diría? En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, yo aquí solo, voy a ir aquí dormía. En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, tú solita, ¿quién lo diría? Tengo mi cama vacía y así pasa noche y día, esperando que sea mía. Si eres fotogénica, me invito a mi pasarla, ya, 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 ya. Si lo tuyo es modelar, me invito a mi pasarla, ya, 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 ya. La discoteca, dos, pa' que te lo asile, charlatán, el Dalmation, a lo mexicano, Dalmo, Memo, Nel, Flow, Marioso, Elliot, Flow, Luce.